No sé qué hacer con tantos besos y que hay que hablar Se me dejó las palabras y no puedo hablar Tengo que fingir, disimular Si caeré desde el tiempo y te vi para hablar Y yo no puedo hacer No pienso porque me pasa a mí ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo más No tengo amor Yo tengo que dar Que todo el mundo se va a dar No me quiero Haz lo que pase No puedes ser En el tiempo y te vi para hablar No puedo más No puedo más No tengo que dar Haz lo que pase No puedo más No me quiero 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 Amén. 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 Amén.